Hola, para mí es un gusto estar con ustedes en Mujer y Finanza, donde mujeres valientes y empoderadas hablan de su relación con el dinero. Y hoy tengo el gusto de estar con Miriam Mairena de Intermodal. Yo los conocí en el 2017-2018 cuando asistía a las ferias de los microempresarios y miraba que ellos por posicionamiento de marca siempre regalaban un lapicero y un caramelo, un dulce porque ellos estaban con la idea de que tenían que posicionarse en el mercado. Entonces les dejaban a todas las personas o un llavero ese recuerdo y así fijaban su nombre. Una estrategia muy importante y que les causó bastantes resultados porque desde esa fecha yo los conozco. Miriam, cuéntenos un poquito más acerca de vos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Bueno, trabajo para logística de carga intermodal, soy copropietaria, somos una agencia de envíos, hacemos todo lo que es importación, exportación de carga, fletes locales, traslados de mercadería especial, féretros, animales vivos, de todo. Bueno, a nivel personal soy contadora de profesión y he trabajado en ventas, en administración, contabilidad, recursos humanos. Mi último trabajo fue ya en logística, ya que ahí tuve ya cierta experiencia, pues ahí ya en el rubro que me quedé. Y como profesional de los números de los pesos y los centavos, como contadora, ¿cómo ha sido tu relación con el dinero? Bueno, de hecho, mi primera carrera es contabilidad, ¿verdad? Y este primero técnico medio, después licenciatura. Sin embargo, muy contrario, ¿verdad? A lo que se dice, los contadores, yo era bien gastona. O sea, era compradora compulsiva, me encantaba andar de shopping cuando estuvo el boom de las tarjetas de crédito, llegué a sacar creo que siete, algo así, y estuve bien endeudada. Y mi vida cambió. Cuando hubo uno de mis trabajos, yo recibí, pues ya me fui, hice cambio de trabajo y recibí mi liquidación. Y para mí fue bien triste y bien frustrante la liquidación íntegra pagarla a los bancos. O sea, no agarré nada, nada, ni un Córdoba, no me pudiera comprar ni una hamburguesa, nada. Entonces yo me sentí mal y dije yo, ¿qué estoy haciendo? Dije yo, estoy trabajando para vivir en granada. Entonces ahí yo cambié. Ahí yo ya me propuse yo como persona ajustarme a vivir el día a día con lo que yo ganaba. Entonces ya si yo ganaba 10 pesos, yo tenía mi meta a gastar 5 o menos y comenzar a ahorrar. Comenzar a ahorrar porque dije yo, si no, nunca voy a lograr hacer nada. Y todavía, de hecho, comencé también a ver eso porque, bueno, yo cuando, un ejemplo, yo voy a pedir un crédito, un préstamo antes después, porque ahora le tengo bastante temor a eso. Yo lo que hacía es de que, mire, ok, ¿cuánto voy a pagar al final? Porque los bancos siempre te dicen, mire, va a pagar el 1% la tasa del cero, del no sé qué, pero deme una tabla de pago, más o menos quiero ver si usted me va a generar un ejemplo mil, cuánto yo voy a terminar pagando, ya. Entonces detalle es así. Y entonces así yo me di cuenta que no me era rentable, pues el hecho de estar, este, de estar, de estar sacando créditos. Y después de todo ese aprendizaje, eh, como profesional, eh, como persona, ¿cómo nace Intermoda? Ok, de hecho, bueno, ¿cómo nace? Eh, bueno, mi último trabajo fue en logística. Yo, sin darme cuenta, ¿verdad? Pues se hace cancelación de contrato y me doy cuenta dígita, después, días, estoy hablando que como dos, tres días que estoy embarazada. Entonces, este, bueno, digo, si me voy a buscar trabajo en un lugar, es mentira, pues no me van a dar. Además que, como era algo nuevo para mí, nunca había tenido bebé, entonces yo estaba temerosa con todos los nervios del mundo, que creía que si estornudaba, el bebé se iba a caer. O sea, estaba con un miedo horroroso, entonces no dije yo. Y me dice mi esposo, pongamos una agencia, me dice, mientras está, mientras pasa el embarazo, y si después no te parece, porque yo no quería. Si no te parece, pues la quitamos, y listo, y vas a buscar tu trabajo. Este, yo con lo mío, sigo, y listo. Y bueno, y así nació. O sea, lo hicimos como una prueba piloto, y vieron, y ahí nació, nos fue bien, todo en regla, todo con normativa, porque somos muy, este, muy correctos en eso, pues, de que si vamos a invertir algo, que esté todo bien, pagando impuestos, todo correcto, y pues nos fue bien. Y ahí empezamos. Y Gui, desde todo ese aprendizaje con las finanzas personales, hoy, ¿cómo llevas las finanzas y cómo llevas esa estructura organizativa y empresarial de tu empresa? De hecho, una de las prioridades nuestras como empresa es el flujo de efectivo. O sea, no nos gusta vivir estresado, confiando en créditos, incluso no solamente créditos de banco, porque a veces uno dice crédito de banco, no, también tus proveedores. Ya, no nos gusta eso, nos gusta, este, preferir que seamos nosotros los que financiemos al cliente, y no que otro nos financie, y dependamos de dar un servicio de un financiamiento de un externo, no. Ya, este, y yo, yo siento que, pues, gracias a Dios, nos ha ido bien, pero sí, en ese aspecto también somos bien, bien temerosos. No crédito, tratar de trabajar el día a día, este, cash. Tenemos un área contable, tenemos también un servicio de empresa de contabilidad externa. Entonces, ellos también nos apoyan al tema de las normativas. Ya, un ejemplo, aunque, aunque yo, que soy una de las dueñas, pues, o mi esposo, que es otro de los dueños, o la otra persona que es socio, diga, hagamos esto, pero si el contador dice, no, no es viable, no es correcto, bueno, esto, pues, no se hace. Excelente. Llevar esa estructura y esa metodología empresarial es muy bueno y muy recomendable. Miriam, ¿cómo lleva, cómo visualiza su empresa? La visualiza, o cómo se visualiza ella, ¿se visualiza como una emprendedora, como una pyme, o como una empresaria? De hecho, este, bueno, honestamente, yo siento emprender como una emprendedora, pero la tenemos registrada ya como pyme, ya, este, está todo en regla, sus impuestos, porque eso, eso es lo bueno, ya, estar, estar bien, estar bien, pagar, pagar los impuestos todo a tiempo, porque a veces, a veces el hecho de también no pagar impuestos, aparte de que te crea conflicto con las entidades externas, también internamente, crea estrés a tus colaboradores, transmitís un ambiente de inestabilidad, ya, de inseguridad, entonces, nosotros estamos bien en ese aspecto, y sí, pues, legalmente estamos catalogados como pyme. Fíjate que me ha llamado la atención que hemos realizado varias empresas, perdón, entrevistas en Mujeres y Finanzas, donde muchas de las invitadas trabajan con su esposo. ¿Cuál es ese proceso, esa fórmula mágica que lleva Miriam de llevar un, un, un estilo de negocio familiar hasta cierto punto? Porque decís que tenés un socio externo, pero también trabajas con tu esposo. ¿Cómo ustedes han llevado esa, esa relación, tanto personal como laboral? Pues, realmente, yo, al inicio, yo pensé que no iba a funcionar, porque yo decía, jala, estarlo viendo todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, y no, excelente, o sea, en, al menos yo, yo siento un apoyo bárbaro, este, porque es confianza, pues, plena, confianza plena en el aspecto de nosotros también, o sea, bueno, considero también que somos bien formales en eso, porque yo, por ejemplo, mi celular es puramente, meramente laboral, entonces yo no tengo problema, pues yo no, hay que lo revise y todo eso, más bien apoyarme, hacer esto, y es lo mismo. Entonces, este, yo considero de que ahí, pues, yo pensé al inicio, dije, jala, dije, yo como que no, 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 no resulte, pero no, o sea, súper bien, eh, ahí somos muy profesionales, o sea, trabajo es trabajo, en el día es trabajo, si hay una normativa, que ya sea a mí no me guste o a él, pero si está la normativa, se tiene que cumplir, y ya, pues, después del trabajo, ya es normal, pues, somos pareja, ay, mi esposo, tenemos bebés, dos bebés, este, pero sí, nos llevamos muy bien, o sea, no, no tenemos problemas personales, no existe ese estrés, pues, de que, ay, este, y si, y incluso, por ejemplo, yo veo bastante el tema de proveedores, entonces, a veces hay proveedores que, normal, hola, miramos esto, el otro, ahí, y él no, él es tranquilo, o sea, él ya está ubicado, pues, de que, así es esto, y no entra, pues, en esa parte, el celo que, que se vaya a controlar, no, 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 estamos seguros, igual yo de él, no, nada, eso, no tenemos problemas. Qué bueno, porque ese es uno de los puntos que, a veces, un talón de aquí le para las pymes. Y en todo este proceso que ha llevado, ya, ¿cuántos años llevas con, con Intermoda? De hecho, es del 2014, ya tenemos ocho años, llevamos para los nueve. Excelente, imagínate, ¿qué evolución ha tenido, qué has tenido, Miriam, en todo este proceso? La Miriam del 2014 a la Miriam de ocho años después. De hecho, sí, yo siento que he crecido bastante como persona, bueno, en el tema de la responsabilidad, la conciencia, pues, ver, tengo, tengo responsabilidad con mi, con mi gente, mis colaboradores, mis proveedores, mis clientes, siento que más es la experiencia, ¿verdad? La madurez también, porque antes, tal vez, a veces uno, los, los golpes de la vida, yo digo que te hacen crecer, a veces uno, uno cree que el fin del mundo es porque es un problema, y no, eso es lo que te le da sabor a la vida, el problema, ya, y lo vas resolviendo, eso es una experiencia que te quedó, y vas aprendiendo a reaccionar diferente ante, ante otras adversidades que te vengan. Y en todo este, ok, Miriam, ¿has sentido que has logrado tus sueños? Sí, sí, claro que sí, claro que sí, sí, que sí, yo he sentido eso, hemos crecido como empresa, este, como personas también, pero sí, claro que sí, yo he sentido eso. Qué bueno, y dentro de unos cinco o diez años, ¿cómo te visualizas? Bueno, en el nombre del señor, ¿verdad?, seguir creciendo, tal vez unos, el doble de colaboradores que tenemos actualmente, implementar nuevos negocios, porque ahorita, pues, tenemos ahí planes de nuevos negocios, entonces, crecer como empresa, de hecho, dar un mejor servicio a los clientes, porque esto, lo que es el tema de la logística, es bien cambiante, bien variante, ya, entonces, estar actualizándonos como empresa, capacitando al personal, sobre todo, porque el personal, pues, es la fuerza motora para dar el servicio al cliente. Entonces, sí, nos visualizamos, siendo una empresa reconocida en logística, como una de las más importantes de Nicaragua. ¿Y como mujer, cómo se visiona? De hecho, yo me siento, este, sí, me siento realizada. Tengo mis hijos, al inicio me daba terror, pero ahí ya después me vino gustando y ahora, pues, ya son parte de mí, mi esposo, pues, un hombre, la familia que tengo, vivo feliz. Y, bueno, tus hijos están relativamente pequeños, porque me decís 2014 al 2022, ocho años. ¿Cuándo consideras que es el momento apropiado para enseñarle el manejo del dinero a los niños? De hecho, nosotros, en la actualidad tratamos que les compramos los chanchitos para ahorrar, tratamos que mirase esto de trabajo y para irlos incentivando a ellos, al dinero, porque si no, ellos solo estirar la manito. Este, mamá, tengo este problema, mamá, que en la escuela están vendiendo una pulserita, que es una tajadita con queso, solo estira la manito, entonces, no, ahí, amor, ganece la platita. Y estamos, estamos, ya, de hecho, desde ya estamos en eso, porque ya ellos piden plata. Y, ya para ir cerrando, ¿qué mensaje le dejas vos a esas mujeres que consideran que los sueños no se logran, consideran que todavía no tienen suficientes herramientas para su desarrollo personal o profesional? Bueno, lo que yo aconsejo siempre es que el tiempo es ahora, o sea, hay que trabajar. Lo que pasa es que a veces habemos personas, porque también yo en algún momento actúe así, de que uno espera y uno dice, no, es que todavía no estoy lista. No, es que no puedo hacer esto. No, hay que trabajar, hay que dar todo de uno, esté donde esté. Entonces, porque a veces no necesariamente, por ejemplo, no, no, no creas de que yo soy bien adicta al trabajo, ¿verdad? Pero no es cuestión de que, ay, ella es adicta porque es lo de ella, ¿no? Siempre fui así. De hecho, en todos mis trabajos siempre daba más un plus, un plus, un plus, porque lo consideraba de que, claro, aparte de que estás dando un plus en el trabajo, estás ganando experiencia, ¿ya? Estás como persona desarrollándote. Y entonces considero, hasta por salud, pues, digo yo, porque estar tanto tiempo dormida ahí, creo que es malo. Entonces, yo considero que el tiempo hoy hay que accionar, este, donde esté, dar lo mejor de uno y lo mejor te vendrá. Eso es lo que yo he sentido. Yo soy bien, a veces soy un poquito bien extremista, me decía alguien, porque o te vas todo o te vas nada. Pero sí, hay que dar todo de uno y todo te viene. Excelente, muchas gracias. Me quedo con esa frase de que hay que dar todo, hay que darle ese plus, sea o no sea tu trabajo. Es una experiencia que uno se lleva. Te agradezco tu tiempo, tu espacio y toda esa gama de información que nos ha brindado Miriam. Y también le agradecemos a Extra Plus, Canal 37, por permitirnos estos espacios. Les esperamos en las próximas ediciones de Mujer y Finanzas. Mujer y Finanzas